Bueno, saben que está ante la mejor oportunidad de su carrera deportiva y Stockton es un hombre que suele acertar también en este tipo de ocasiones lo hizo en el primer partido, en la prórroga lo hizo también el año pasado para pasar a la final de la NBA ante Houston Vamos a ver ese balón, ese balón, ese balón, ese balón, ese balón para Michael Jordan Jordan, 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 Jordan Jordan canasta, vaya canasta que ha conseguido Michael Jordan 86, 85, el marcador, 35, 34, 33, 32 segundos Balón para John Stockton, Stockton con el balón, Stockton marcado por Wyatter Ahí tenemos a John Stockton, Stockton, vean ustedes el reloj, el reloj Los segundos que quedan, balón para acá, el balón, el balón, el balón Jordan, ha sido Jordan, la robó Jordan Le ha robado Jordan, le ha robado Jordan, le ha robado Jordan, le ha robado Jordan Le ha robado Jordan, Jordan, bienvenidos al vuelo número 23 Aerolínea Jordan, balón de Michael Jordan, 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 Jordan Jordan, Jordan, canasta, 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 canasta de Michael Me llamo Michael, Michael Jordan, como James, James Bond Este Jordan me suena Sí, 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 ahí le han hecho falta, lo que pasa es que no lo han señalado Y esta es la bomba, el balón que le roba ahí Sí, 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 sí Tiene tiempo evidentemente Cinco segundos, cinco segundos Cinco segundos son una siesta Para John Stockton y para Karl Malone Para Hornace, para estos hombres Ahí tenemos, cinco segundos Vean ahí, vaya dúo, vaya dúo Curso baloncestístico, 97-98 Esto es América Yo tengo un tío en América 45 puntos Michael Jordan Un robo, una asistencia Y qué robo de balón Sí, sí, vaya robo de balón Sensacional Cinco segundos, dos décimas Todo el público de pie, todo el público de pie 8-6-8-7 Le habían hecho una entrevista a una profesora de piano De Chicago, que además es psicóloga Sobre el tema del piano De las clases de piano de Jordan Y ella dijo Que, bueno Es una moda entre la burguesía De media edad Treinta y tantos años En Estados Unidos Empezar a aprender a tocar el piano Dice, por lo menos en algo No nos tenemos que fijar en Jordan Como modelo de momento Dice, pero claro Este es capaz de en agosto Estar tocando Rapsodia en blue Rapsodia en azul Vamos a ver 8-6-8-7 En el marcador Bienvenidos al club Dutch Entertainment Balón para John Stockton Stockton con el balón Stockton 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 Se ha salido Stockton Stockton Sexto El sexto El sexto El sexto ha caído Chicago campeón El sexto anillo Extraordinario Sensacional Dios volvió a disfrazarse De jugador de baloncesto No debemos olvidar Los últimos 40 segundos De Jordan 45 puntos 45 puntos En la anotación particular Prácticamente todo el mundo Ahí Todos los jugadores de Chicago En el centro de la cancha Se han retirado Los hombres de Utah Los abrazos de Michael Con Sinkins Todos abrazados Ahí en el centro Este abrazo Es significativo también Decir que en el descanso Del partido anterior Para la NDBC Reinsdorf el propietario Dijo que él no iba a ser El hombre que iba a romper Esta plantilla Esta plantilla de campeones Pero Tendrá que negociar Aparte uno a uno Con Jordan Con Pippen Con Phil Jackson Pero este es el sexto anillo En ocho años Que sensacional Que sensacional Último minuto Con Michael Jordan Extraordinario Que 40 Que último minuto ha hecho Realmente sensacional Mientras que los jugadores De Chicago Se siguen abrazando Ahí tenemos al dulce Brown Brown Sugar Abrazándose a Michael Jordan En el centro de la cancha Todos los jugadores de Chicago Se va a preparar ahora Una especie de podio ¿No Daniel? Una especie de podio Ahí Una especie de podio Mientras que las cámaras Naturalmente siguen a este artista Porque este es un artista Este también es otro crack Pero este es otro MVP Pero este es otro MVP Ahí tenemos a Marra Sacco Michael Jordan Michael Jordan A A Gracias.